¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, tiquitines! ¿Cómo están? El día de hoy hablaremos de un tema que es bastante interesante que nos digan bastante, bastante, pues... Al menos que acabas de terminar con tu novio. Al menos que estés en la friendzone. Al menos que te hayas roto el corazón. O sea, no hayas roto a alguien. Y así se desgló bien. Así que vamos a hablar de cómo superar a tu ex novio, novia o a ella. En una serie de ocho pasitos. Muy sencillo. Comenzamos. El primero es borrar todos sus mensajes, fotos, videos, multimedia, lo que sea. Sus canciones. Ya no escuches las canciones, ya no veas las fotos. Ya no seas masoquista, ya no vuelvas a leer los mensajes porque sabemos que te encantas recordar los buenos momentos que eran esos. Pero no. Si es posible, elimínalo de todas tus redes sociales, de tu Facebook, de tu Instagram, de todo, todo, por completo. Si en verdad quieres superarlo. Si no, puedes quedarte ahí. Seguí en tus fotos. No está. Seguí sufriendo sin que lo desesperamos. Número dos. No dediques estados. No, de verdad. Ni de miseria, ni de tristeza, ni de me siento muy bien así, estoy mejor ahora, libre como Tobi. No. Todos sabemos que no te sientes bien y solo te ves... Ardida. Patético. Y patético. Y ardida. Y patético. No lo hagas, por favor. Tampoco lo etiquetes en tus fotos y ya no le mandes fotos con frases. Ya no existe. Todavía pasa eso. Tampoco le mandes las fotos por WhatsApp con tu actual novia. Eso es patético. Ya no lo hagas. O sea, no se durmió, solamente lo quería estar contigo porque se me hizo algo mejor. Saludos al vento. Y el tercero, no lo estalques, no por favor, no te metas a su perfil, no estalques a las chavas que le comentan, a los chavos, no te la pases horas en la computadora viendo todo el historial desde 2013, desde el nacimiento, no por favor, no lo hagas. Rebido. Sí, porque pues esa persona ya no te debe ninguna explicación y ya es parte de tu chavos, y mucho menos es cualquiera de tus amigas, de chavos, de sus amigas, ni a sus amigos, ni a nadie por favor, ni a su maestra de inglés, no por favor, no hables ebrio o ebria como a las 3 de la mañana porque te fuiste a poner bien borracho para olvidarla con puro alcohol y no le digas ya que aún lo amas, ya no, o sea, si ya te fuiste a poner borracho con tu bola de amigos o solo, ya en serio, espéralo, tú lo puedes hacer, tú puedes lograr, sí, pero ya no, ya no le hables, ya no les mandes Whatsapp, ya no hagas, o sea, mantente lejos de tu celular, ya, no le mandes mensajes de te extraño, te necesito, vuelve, regresa conmigo porque solo te van a contestar con ok, y tampoco le vayas a pedir perdón, eh, o sea, aunque estés borracho porque eso también es, pero le estás dando importancia a algo, ya se acabó, o sea, no. ¿Te pueden enviar un emoji así? No, no es bueno, por favor, no lo hagas, no es bonito, ni tú ni yo queremos decirlo. Paso número 5 y bastante importante, mantente ocupada, haz actividades extra, no sé, vete a correr al parque con tu perro, haz ejercicio, baila, busca un centro cultural y haz cualquier actividad que te sirva para desahogarte y mantenerte ocupada. No, compraste un perro con su perro, un gato, te mantente ocupada, pero no te vengas por otro, siguiente paso, porno de nanos, sí, eso funciona bastante bien, oscilia, les ha funcionado aquí, sí, porno de perros toda la noche, porno de perros, de hecho su perro hace videos porno calderón, no, no, olviden eso, pero ver porno es bueno, de tres, no, Ay, número 7, no apliques la de un clavo saca otro clavo, porque nada más lastimas a la otra persona, qué tal si la otra persona se toma el tiempo y tiene la oportunidad, no si te da la oportunidad de decir bueno, hay que intentarlo y lo intenta contigo y tú... Y peores nada, no, te lo hechalo, no sé, sólo la utiliza, sólo te puede elegir, cuida tu corazón y cuídete de tu mente, acuérdate que hay karma, no, si tú cuidas así contigo, tienes que besar a tu karma, cuídete de tu corazón, o si tú siempre haces así, pues lo mereces y entonces no tiene caso que veas este video. Número 8 y al parecer último, no sean amigos, no, por favor. No se puede, no es posible ser amigos, aquí teníamos un debate de que si podía o no se podía ser amigos, yo pienso que no, entonces cuando quieres a alguien mucho y tienes un gran vínculo no pueden ser tus amigos, porque no. Si no se quisieran, entonces es como X, entonces pueden ser amigos. Entonces yo no somos amigos, se vale lo que hagas. O sea, no fue muy importante, si no lo digo tanto, sí pueden, pero sí en verdad sintiendo algo muy fuerte y muy strange y muy bonito, de mucho tiempo, es muy difícil que puedan ser, al menos muy recientemente amigos. Algo peor que puede pasar, o sea, que es peor que superar a tu ex estar en la friendzone. O sea, si eres amigo de tu ex y te manda a la friendzone, es algo super peor, entonces no lo hagas. Pero no, tu ex no te puede llegar a la friendzone, ¿por qué no? Que tal si tú de todo día estás enamorada de esa persona y dices, mejor como amigo, pero no lo hagas. Sería muy estúpido por tu parte, terminar con él y querer después... ¿Y qué tal si te cortó? No es que a mí me haya pasado, no. Jamás, eh. Jamás en la vida me han cortado. Pero, o sea, digo, ¿qué tal si te cortó y tú ahí guardas esa pequeña esperanza? No lo quiero dejar, jamás. ¿Puede pasar? Déjalo ahí. Sí, déjalo ahí. De hecho, hay muchos, muchos, muchos otros chicos o chicas con las que puedes intentar cosas. Muchos de ellos. Muchas cosas. Con los grabes puedes intentar muchas cosas. Qué asco. Bueno, si te gustó el video, dale like, suscríbete. Y si no te gustó, también dale like. Y también suscríbete. Ok. Y déjanos aquí en tus comentarios sugerencias de lo que quieres que hable en tu próximo video, tus experiencias que hable. Metales, que le da por el corazón, entonces verás nuestro puño en su cara. Comenta si quieres que en el próximo video mis kilos haga pulmón. Todos queremos eso. Voten, por favor. Bye. Hasta la próxima. Hasta luego. No, porque no quieres manzana. No puedo quererte si no quieres manzana. ¿Sabes lo que significa para mí que desprecies mi manzana? Si no, entonces lo外amos tier компании.